Supermogo Pro activado ese, Supermogo Pro activado Y de ahí eh ¿Dónde vamos? No podemos brincar desde la cuerda hasta acá, ¿no? De nuevo, tenemos que subir hasta allá arriba Creo que sí se fue, pero... Hasta levanten el mono Nos vamos y si no vamos... Sí Me agarró todo, ¿qué es eso? No, bueno, con mi casa ¿Qué hay tú? Ah, ahí estás tú ¿Qué pasó? Me caímos al mismo tiempo la... Sí, sí, no Bueno, sí, Supermogo Pro activado ese... Sí Sí, pero no los próximos son los... A ver si va Estudio Bondad Mercy Como piedad ¿No? Ese es mío, ese es mío Ese es mío Madre dios No viene Anticomo Los voy a llamar desde que vengan, ¿no? A ver si le escondes A ver, espera, 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 tengo una idea Tengo una idea, sí, llámalo, llámalo Es que le quiero hacer así como te dije A ver No viene, no viene, no viene No viene, no viene Ay, sí Bueno, por lo menos ya matan a uno y ya dice Ya me apoyan Bámonos Ese es mi trabajo como bujadeo Ellos saben, ellos saben A ver si Estaban de nuevo en el paso, ¿verdad? Sí, ya aparezco De nuevo Vamos a matar a este güey ese ¿Por qué acabo? ¿Por qué acabo? ¿Por qué acabo? ¡Pégalo! Eso es, aquello ¡Oh! Hey, gritó bien fuerte ¡Oh! No le hiciste bien ¡Qué pedo! ¿Vas para allá? Es que aquí están estas cosas Pero podemos ir a tirarme ahí ¿Cómo agarras todo eso y yo no puedo hacer eso? ¿Sí? Así se crea el dardito este ¿Qué necesito? Yo nunca tengo nada de eso ¿Tú no los puedes agarrar? ¿Solo yo? A lo mejor tú los creas primero, ¿no? Que los creas tú, man No, man Sí, porque las cosas las compartimos Y ya, pues... El que le hagan preguntas, pues ya Ay, no, man De todas maneras, pues, para los dos, ¿no? Para los dos Vamos con el cliente ese El cliente de siempre El cliente Este ya es cliente El cliente ese El cliente lo que pide Alineado Cuidado el de cuidado Tranquilo ese Cuidado ese El cliente Si, si, si Y ya es cliente Ya que también es cliente ese Si, si, si Si, ya es cliente Agarro la de abajo Me voy para arriba Si, 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 exacto, exacto Cuidado ese, cuidado No, voy a entrar aquí por acá Va a ser lo del chavo del 8 ese, no Lo del chavo del 8 ese Lo del chavo del 8 ese Que no funciona, la vieja confiable La vieja confiable Cuidado ese Es para vida Eso es todo Agarra lo que está ahí, lo que está ahí Y seguimos Nuestra aventura Madre mía, Willy, lo veo Lo mato con la mierda Y como siempre a las alturas les cae a sus vestidos Y si no trajiste el banzo para enfarte El dado lo vas a gastar en el dado Lo vas a gastar en el dado Nel, ahorita que se va a ganar Nel, de verdad Que va Y si se ponía, no Pasé, ahorita que se voltee, vas ¿Te sueño ese? ¿Te sueño ese? ¿Te sueño ese? ¡Mora sin ver! ¡Supicho! ¡Supicho! A su casa A su casa A su casa, chaval Ahí, ¿qué? ¿Qué es esa cosita? Un cuerno Ahí ¿Se hace con abrir? Vamos a ver si quieren o se que cosa Podemos bajar por allá, ¿no? Se supone Ah, aquí es donde está el barco, güey Ahí está, ahí están las cosas chivas Vamos, vamos, vamos Pero podemos darle la vuelta Por algo tiene llave, ¿no? Podemos, podemos Perdón, ¿dónde se va? Cuidado, ahí están esos de ahí ¿Hay que matarlos o los matamos? No, no es necesario, porque podemos brincar en la cuerda Ya ven que los dejemos Yo voy a subir allá y tú vas por los objetos, ¿verdad? Pues viene querido ¿Voy por los objetos? Sí Yo te espero ese, acá arriba No me mueves, voy Trabajo en equipo Unita Teamwork Pero es que estos güeyes luego nos ven cuando estamos allá La puedes subir desde ahí, ¿no? La puedes subir desde ahí, ¿no? No hay que subir la vance, ¿verdad? Que se coloque Hago así porque ya están dando la vuelta y te van a ver si subes Creo que puedo pasar por abajo A ver, si te estás colocando bien feo Sí, ya lo sé, ya lo sé Que llegué hasta allá Sí, sí llegué No, pues no llegué, vato Así que no te fueran Sí, sí No me hagas eso Así que no te vayas a morir, gente Aguanta como todo un campeón ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Aguantos porque los de allá nos ven cuando nos balanceamos por ahí, eso fue lo que la cagó aquello ahí ¿Balanceando o no? Sí, pero nos ven los vatos de ahí enfrente ¿Ira eso? Aquí hay... ¿es todo lo que hay aquí? Ya no hay nada Sí, ya no hay nada Ese porque hay un barco flotante ¿Pero por qué? ¿Los vatos flotan, no? ¿Ese? ¿En el agua, no? ¿O qué te refieres? No, en el aire, ¿eh? No, hijo de ¿Los vatos, no? ¿Los vatos, no? ¿Los vatos o cómo? ¿Nunca has visto un barco? Ese... Oye, ahí te ven Me voy para abajo No, ese no llega Sí ¿No llegaba? No llegué Es que esa no me acuerda, tú ¿Cuál era la cuerda? Era que estaba por tu enfrente Ah, sí, sí A ver, él sabe Esto vamos a hacerlo con cabeza Escupo, eres escupo. ¿Te vienes por aquí también? Sí. Si llegaste. Sí. Bien muerto, muerto, muerto. Es que no sé cómo robarle ese dañatranje a la cerveza. ¿Qué tiene? La fusión. O que lo mate hoy en ellos, o sea, ¿qué parece? Es que aquí había una ventana, pudimos haber entrado por ahí. ¿A la ventana? Sí. Voy a matar a este vato, ahorita que es atón. Es que no se ve ese, estamos muy lejos, estamos muy lejos. ¿Ese te vieron? Ya, ese te vi muerto. Soy un super asesino de élite. No sé dónde estoy, pero... Hay cosas chidas aquí. Hay un kiwi, hay un kiwi acá. Ni nada, güey. Me duele, entonces, todo algo, hay algo muerte y restricción. Puros acalos. Madre mía, Willy, lo que hay aquí. Y si no creo que se muere, está muy separado, no sé dónde está. ¿Está ahí abajo? Me está dando miedo. Necesitamos estos actores, se llaman esporas para lo de salud. Ya encontré varios materiales aquí. Esporas para graficarnos. Para graficar a la de salud necesitamos 15. No, necesitamos 2. Al revés se está agarrando un montón de cosas. Esporas venenosas. Se está agarrando un montón de cosillas. Lo mejor. Hay un goblin aquí adentro. Un amigo goblin. Ese como escopilo. Pero como lo rescatan. El compañero goblin. El compañero goblin. Es amigo o enemigo. Amigo, ¿no? Pero creo que no hacen nada. No puedo entrar con él. Lo tengo que liberar, yo creo. ¿Tú crees? Está aquí en... Confiando. Hay un muerto allá al lado. Sí. 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 De hecho, puede salir aquí. Es fácil, pero... Sí, puede. Estoy en desastre. Después de un poco de sabotaje. Se agoste el alarma. Está saboteada. Aunque la pueda hacerse un análisis. Para llamarlos a todos. Una distracción, ¿no? Nadie sabrá. Sí. Si no hay nadie que se dé cuenta. Cuidado, sí. Al de aquí. Al de aquí enfrente. Al de la derecha. Sí, sí, sí. Te va a ver. Sí, ya se está dando la vuelta. Entonces te toca matar al de al lado cuando yo mate a este. Sí, sí, sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, voy por el otro, voy por el otro. Ya ese, ya ese. ¿Qué es esta coordinación? ¿Qué es esta coordinación máxima? Mi Willy Vegetta, este. Mira, de estas cosas se necesitan también. Oye, hay uno. Es uno de esos kiwis. Tóxicos. Ándale. Kiwi. Kiwis nucleares. Exacto. A ver qué hay aquí. ¿Esta puerta no nos abierta? No. No. Pero mate a el de abajo. Hay gente aquí. El objetivo con esto. Ah, el pago, ¿no? De los guardias. No. Me preocupan esos, pero. Aguas ese, eh. Aquí podemos matar a dos pájaras de un tiro. ¿Dónde? Con eso. Voy a llamar. A la vuelta que dé la vuelta. Ese, pero, va a llamar mucha atención, ¿no? El pago está aquí arriba. Ya fue. Ese. Ese. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Estás bien loco ese. Estás bien loco. Ya fue ese. Yo me voy de ahí. Te descubrieron, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿No? Cuidado. Es de que ya... Voy a aventar los lados de estas cosas, vean. Así que cuidado cuando vayan arriba. Va, va, va. ¿Viene alguien para abajo? Ahí está, ¿sí? Ahí está, ahí está. Tires. Vamos para los desastos, vamos para los desastos. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Hasta más que no te veo en, tigas, sí. Ya está agarrando estas una chica. Ah, ahí se agarra todo el mundo Está paniqueado, ¿sí, güey? Está bien muerto Me abrió todas las puertas sin círculos de llave, gracias Exacto Hay un montón de cosas Estas las podemos usar juntos, ¿no, güey? Ajá, yo tengo una poción, güey ¿La uso? Tengo el pago de los guanillas, sí ¿La poción para qué? Ah, no, es para deshacer cuerpo Para que se suba Es una poción ácida Que se suba la habilidad No Destruir cuerpo, deshacerlo ¿Solución ácida de veras? Yo también la tengo para destruir Para deshacer los cuerpos, creo yo ¿Esto es...? ¿Se me salió? Es que no veo las... ¿Con cuál...? ¿Es que yo me equivoco, güey? ¿Hacia abajo? No No, es L2 Y hacia abajo, ¿no? Nada más es eso Todo lo demás Nada más hacia abajo No, L2 es para hacerte invisible y sacar un goblin Lo que quería ¿Y con cuál chiflas hacia arriba? No, nada... Porque así... Si sabes... Eso me avienta los... Ahí hay otro pago allá... Ahí hay otro pago allá... ¿Cómo se dice, no? Pero está por arriba ahí, sí Tengo una gantúa esa No, se la gantúa esa... Aunque hay ahí Sí ¿Qué se llama así? Porque creo que había uno en frente ¿Arriba? Sí, se podía subir por acá Ah, sí, aquí hay uno... ¡Huy, Dios mío! Sí, me viene Échatelo, échatelo ¿En qué? Lo voy a subir por otro lado ¿Y eso de vomitarle ahí? ¿Por qué decirlo? Creo que está en veneno, ¿no? Cuando lo llegan a tomar ¿Y cuándo lo hacen? Nunca, yo veo Cuando pasan por ahí Ahí va todo el fantástico Se abrió la puerta ¿Quién viene ahí? Ese... ¡Ay, Dios mío! Tengo un dardo ese Cualquier cosa Lo solucionamos rápido Ayúdenme, es uno Nada más Es fácil este pato Otro está dormido Cuando dé la vuelta Es nuestro ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo? ¡Ayúdenme! 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 Este, ese, 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 ese! No se quiso y no dar cuenta Pero no Están enango para el gigante Están Zentos para la gelega ¡Eche! ¡Eche! ¿Qué? Casi me... ¿De dónde vienes tú? Casi me escuro. ¿Qué es ese bato de ahí, pues? El que grita al fondo. ¡Eche es fantástico! Pues casi está bien. Tal vez eso es todo, eso es todo. Ya está, eso ya está. Oscuridad total, eh. Ya llegamos más lejos. Ya llegamos más lejos. Ya llegamos más lejos. Allá abajo hay otro pago. No, bueno. ¿Para qué bajamos, no? Este puede. ¿Esta puerta lo podemos abrir? Sí. Sí, ¿no? Hay bachos más arriba, ¿verdad? Sí. Hay que jugar unos pedámonos. Pero el pago está allá abajo. Y no libera los agujeros. Sí, sí. Vamos, vamos. Y aquí, ¿qué pedo? Parece que tenemos que regresar, entonces. Aquí ya para esconderse nada más, ¿o qué? Ajá. ¿Seguro? Parece. Parece que sí. Porque no logra muy factible ese lado. ¿Cómo brincar para allá? Lo podría intentar, ¿verdad? Pero... Ya no hay nadie, ¿no? Podemos caer. ¿Crees? Parece que sí. Es que... Nadie, nadie... Nadie se dará cuenta si no hay nadie que se dé cuenta. Exacto. ¿Qué tan abajo está, Andy? No sé. Ah, por lo... Por acá, por acá, por acá. Ándale. Eso duele, duele, duele. Aquí podemos crear cosas. ¿Sabes? A oscuras, pues. Porque... A oscuras, pues. Porque... Se crea cosas chidas. Tengo todo tarde. No, no. Ese... La puerta está allá arriba, ese. En el barco. No tengo suficiente material. Esa, ahora sí, ya. Esa, ahora sí la acabamos. Esa, ahora sí la acabamos. Esa, ahora sí la acabamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ok. Lindo. Eeeeee. Eeeeee. Es que voy a matar la tienda. Es que se va a matar. Que ahí nos fuimos patada, creo. Está facilito, ahí está. Ese, Manu... Manu no quiere, pues. Sí, ese así, cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Pues así quiere, ¿no? Está viendo jugada, así que no. Por las escaleras, dice, ¿no? ¿Dónde está? Ah, sí es cierto. O por ahí se puede ir. Por ahí se puede ir. No, no, no. Aquí puedo subir. ¿Y si hay alguien ahí? Por ahí. ¿Aquí muy bien? Por aquí puedo subir ya? No sé si quieres ir por abajo. No, están ahí, si no hablas, no hablas. Chavri. Está bien, buen día, buen día. Ya se voy a tirar todo en Chima, así. Ahí, qué tal. No, no, no. ¿Ese qué es aquí? ¿Quién va? Ahí es rayada. Ahí está la salida. Pero eso ya... Ahí está la salida. Sí, sí, ya está ahí. Está la salida. Sí, sí, ya está ahí. No, 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 no. Bueno, la salida está allá abajo. Está allá abajo la salida. Aquí está, ese. ¿Y ya no hay más cosas para agarrar? Sí, sí. Aquí hay un coleccionable de la moción. Agárralo. A menos que te la quieras jugar, ese. Sí, sí. Sí. Siempre, ese. Todos los días. Y el muero tiene un avión pase. Bien pasituita, ese. Donde está el coleccionable, ese es mentirado. Ya lo agarré. Sí. Sí. Bien, aquí están aquí. Va a llegar ahí arriba. Debe haber algo ahí. Ay, sí. Cuidado. Aquí podemos subir bien fácil de algún lado. Y el muero, vamos a morir ahí. Estoy viendo la salida, ese. Nos vamos a subir en globo. Sí. Estoy viendo, ese. La estoy viendo. Ve, ese. Ve, ese. Ve, ese de acá arriba. ¿Dejamos la zona? Sí, ese ya, ese ya. Nos vamos. Nos vamos. ¿Y tú, ese? ¿Ya me fui? Sí, sí. Yo no existo, ese. ¿Y tú, ese? ¿Dónde viste, eh? Sí, sí. La pasamos. Eso es nuevo. No, no. Mira nomás. ¿Y ahora? Ese, pero las otras habilidades, ¿qué harán? ¿Cómo recargar la barra esa de ambas? Con las pociones amarillas. No sé si se pueden hacer. A lo mejor se cartean, no sé. Ah, lo vas, ¿no? Pero yo las he agarrado ahí. ¿Sí? Están puertas por ahí. Sí. Se aleja. Ese me habló a mí. Trompió la cuarta pared. Normal, ¿cómo? Creo que... Está hablando solo y él piensa aquí en él. ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir en casa. Sí. Ahora, si vienen los chiles de las habilidades, superpoderón, pero máxima. Yo voy a agarrar las dos chicas. De muerte, asesinato aéreo. Aquí puedes repetir una misión. Repetirla no. No, no, ya no me digas. Estás repitiendo misiones, ¿no? Crea otro dardo. Tengo el asesinato aéreo. Es el más posible. Reduce la... Para hacerse invisible, dice. No sé cuánto pauta. Asesinato volador. Tiene la vidión. Algo clon y demás. Dice aquí que podemos parar los ataques de los guardias. Lo debo ahora. Ponte ella. Pues yo me mejoré lo de la asesinato aéreo y... Este... Yo robo. Y reducir para hacerme más invisible. Para que me consuma menos. Ya vas a hacer el soneto. Los asesinatos aéreos. Por aquellas cosas. Es que ese es el activo, ese. Los asesinatos. Vial de vidas. Aquí están. Hay que esperar, mira. Tengo un de alma. Para que? Aquí en... En habilidades. Destilación. De ámbar. Usted ya puede crear sus propios costos de ámbar. Sí. ¿Qué le viste? Está loco. Sí. Ahí donde dice alquimia. Alquimia. Pero no lo puedo hacer. Me faltan puntos. Sí. Sí, también yo. A ver ese tú. Créate un dardo. Ya. Ya hice uno. Y un vial de vida. No sé para qué salgo de vida. Ya no puedo. No me encanta. Es cuadras de Ninox. Inventario. Tengo alma. Fíjese. ¿Qué rayos has visto? ¿Qué? Que me puedo usar una lana nueva. Y otra ropa, mira. ¿Qué? Eso es. Un sol azul. Sí, sí. Otra ropa. Un instrumento de azul. No sé para qué sirva la daga. Aturde. Sí, para distanciar. Aturde. Ah, no. Se disuelve. Los enemigos que han sido matados. Si penalizaban las palas. No pueden hacer asesinatos silenciosos, dice. O sea, no entiendo el bonus. Está en inglés. A ver, yo te digo, dice. Daga de Akenash, ¿no? Ah, disuelve los enemigos, o sea que... Ajá. Que ya no salen en el suelo, ¿no? Ajá. Penalización. La hoja es tan... Está desafilada que es imposible usarla para... Realizar asesinatos silenciosos. O sea, es que... A lo que va. Pero se disuelven. La clave aquí ese. La clave es hacer distintos. Esto es tener uno y yo tener otro a lo mejor, o... Voy a llevar primero la más sencilla, ¿no? Porque... Eso es de que se... Me pongo la otra, me pongo la otra. Por eso es de que se disuelvan, así. Me imagino que no quedan en el suelo, ¿no? Eso se asustió. Sí. Pero no sirve de nada, así. Porque no pueden ver si ya están muertos. Ya duele. Ya duele. ¿Quién se va a dar cuenta si no hay nadie que se dé cuenta de eso? Vamos a dar cuenta. Bueno, eso es todo bien y bueno. Pero tengo un contrato para finalizar con ese... ...salty, ol... ...fart, Efron. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. Ya está, vamos, que es, eh. Estamos chetados, ahora sí. Vamos chetados, ese. Ya salido que me mejoré. Ah, sí, el, vamos a seguir acá. Exacto. Son parte de la hermandad, ¿no? Nada es verdad, todo está permitido. Nada más nos faltan las tocas ocultas, ¿es? No.